Y aquí estamos nuevamente, a bordo del avión CagaPersonas, que empezarán a salir despedidas del mismo dentro de relativamente poco. No quisiera perderme ese momento, pero me gustaría también saber por qué parte están vale. Bueno, ya van a empezar. Mira, mira, mira. Oye, es relajante. Me encanta ver cómo van así, expulsándose. Es como... Bueno, en fin, bienvenidos a todos. Soy de Asiel y vamos a jugar nuevamente a este juego que me tiene. Bueno, yo no sé ya ni cuántas horas de juego tengo. De hecho, ayer jugué una partida y justamente gané. Y por supuesto, es una partida que no estaba grabando, ni estaba en directo, ni nada de eso. Porque esas cosas solo me pueden suceder a mí, pues, básicamente, cuando nadie lo ve. Es como, si no lo has visto, no ha sucedido. Pues eso me suele suceder mucho a mí. En fin, vamos a caer en este sitio que me encanta. Esta, gracias a Dios, ya acaba de cargar las texturas. Y es que, bueno, el juego, como ya comento varias veces, aún no está del todo optimizado. Y yo debo de cambiar aún el procesador. A lo mejor algún día de estos... Bueno, no lo sé. Mi cumpleaños está próximo. A ver si se portan bien. Aunque el cumpleaños no son los Reyes Magos. Así que tampoco sé muy bien qué acabo de decir. Pero no pasa nada, ya estoy llegando a la zona, ¿no? Sí, veo a varias personas por aquí. Prefiero caer de aquellos que son tres y aquí son dos, pero... Bueno, no pasa nada. Al menos de matemáticas voy bien. Bien. Me encanta. Me encanta la partida más corta del mundo mundial. Un chaleco de... Eso es una K. No, es una Scar. Es una Scar. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¿Qué se piensan aquí? ¿Me van a matar aquí? Bueno, vale. La verdad... Esto así no me lo esperaba. Eran el trío... Iban todos con Scar. Pues yo les quito toda la munición. Y aquí... Oye. Pa y la gloria. Vale, sería... ¡Oh, Dios! No, no puede ser cierto. Yo no puedo ser ahora mismo una persona con tanta suerte. Algo malo me va a suceder. Fuck. Devuélveme mi arma. ¡Devuélveme mi Scar! Una mira de por cuatro. Dos por ocho. ¡No te hago mochila! No te hago mochila. Bueno, es hora de ir a mirar el otro. Por cierto, aún queda gente por aquí. Así que puedo morir como una perra por muy contenta que yo esté ahora mismo. Puedo morir. Tal cual. Solo quiero una mochila. Es mucho pedir. Más balas. Por si tengo pocas, pero no tengo espacio. Sí. Cierra la puerta cuando puedas. ¡Oh, Dios mío! Hermano, ¿me vas a dar suerte para ganar la partida? Esa risa de mi hermano. Que no sé si acabáis de escuchar. No me inspira confianza, sinceramente. Bueno, vale. Con esta tengo una mira de por ocho. Es decir, para ver muy bien a las distancias está que te cagas. Y encima el círculo... ¡Oh, Dios! Pero... Espérate, ¿por qué no tengo la mira puesta? ¡Ay, Dios! Me voy a perder. Entre tanto zoom me pierdo. No veo nada. ¿Sabéis? Esa cosa de lejos siempre me recuerda a D.Va. Sí, del Overwatch. ¿Qué tiene que ver? Nada, absolutamente. Pero a mí me recuerda a D.Va. ¡D.D. D.Va! Por cierto, no hay por aquí, en serio, ni una mochila. Luego tú te vas a cualquier otra zona y te la encuentras llena, ¿vale? De verdad. Sin ser coña. Nadie tenía una mochila. Todo esto ya lo registraron. Y obviamente el que lo registró tuvo que ser el que ganó. El que aún está vivo. ¡Oh, una granada! ¡Oh! Pues ¿sabes qué? Voy a mirar muy rápidamente. El resto de zona. O sea, el otro y me marcho. Tiene que haber, a lo mejor, un búnker. Iba a decir, un vehículo. Casi siempre en las afueras de esta zona hay un vehículo esperando para que lo robes. Una escopeta que no me interesa. Algo para la escopeta que tampoco me interesa. Un espatalar. Y no puede ser cierto. ¡Cago en la mierda! ¡Me cago en la mierda! ¡Joder! No estaba preparada, ¿vale? ¡Fuck! ¡Mira mi vida! ¡Mierda! Estoy fastidiada. Muy fastidiada. Dios, por estar... Esto es un tiro, una muerte. Así a mí me matan. El círculo... A ver, estoy genial en el círculo. Puedo, puedo más o menos explorar todo esto con una cierta calma y tranquilidad. Pero eso, eso no cansa bien conmigo. Tranquilidad y calma. Es como pedirme mucho. Bueno, quedan 62 con vida. Ya usé todas las vendas. Creo que no me sigo desangrando. De hecho... O sí, no lo sé. Pero creo que no. Alguien miro aquí. A lo mejor queda un gente, ¿eh? Yo aún no estoy protegida, ni mucho menos. Bueno, esto... Nadie entró por aquí. Eso está claro. Me pareció escuchar a alguien. Pero, como no estoy segura... Oye, esta tal vez es la vez que mejor cosas me encuentro, ¿eh? Porque hay muchas veces que vengo aquí y nada. No te encuentras ni un punto de mira. Pero botiquines y mochilas apare. En serio. Y ahora no me encuentro ni un botiquín. Ahora que de verdad me hace falta. Aunque, bueno, mirad. Ya todo lo que recuperé gracias a las vendas y al Red Bull. Aquí no te da alas. Aquí te da vida. Una mira de punto rojo. Pero, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Pero, ¿qué me estás contando todavía? ¿Por qué esto va tan bien hoy? Mira, otro chaleco de nivel 2 que voy a coger. Porque el otro ya lo tenía un poco usado. Mira, qué bonito dibujo. Ey, alto. Soy el 7-Up. Y yo soy la Coca-Cola. ¿Qué hago con mi vida? No lo sé. En fin. Oh, Dios. A ver, la guerra deja mal. Y en mi caso lo podéis comprobar. A este edificio no voy a entrar. Oh, otra agarrada. Me gusta. Bueno, por cierto. Ha sido muy bueno el inicio. Perturbador, cuanto menos. Vale. No me voy a marchar de aquí porque... ¿Por qué? Si estoy... Estoy bien. O sea, me siento cómoda en esta situación. Pensé que eso era una cabeza. Pero debe de ser una cabeza. Por lo menos, por lo menos. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada por... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Te estaba buscando. Tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Baby. Vale. Esto está súper sin explorar. Es como... Me encanta mi suerte de hoy. Oh, Dios. Otro chaleco de nivel 2. Ahora es cuando me aparece alguien en el baño y me dice... Ah, sí. Pues toma. Toma fiesta. Pero, a ver. De verdad. Os juro. Por lo más sagrado. No me hace falta llevar tanta munición. La cojo por si algún desalmado llega. Que solamente tiene el arma y no tiene la munición. Así. Yo tengo visión de futuro. Visión sorril. Se llama. En plan de... Si quieres, pues... Búscala en mi cadaver. Como digo, esta es una zona... Pero mira tú. Oh, Dios. Me voy a poner la máscara para que no me vean. Normalmente, casi siempre, para buscar las cosillas lo hago con el tabulador. Pero... Hoy no. Depende de lo que sea. Si estoy tranquila, no abro tabulador y simplemente lo cojo del suelo. Pero, ¿de verdad? ¿Qué es esto? ¿La fiesta del Scar? Desde aquí... Veo bastante zona. Me encantaría... ¿Y si le pego un puñetazo? No puedo pegarle un puñetazo yo a esto. Así. En calma. Lo que se dice sin hacer ruido. A lo mejor... Fue solo mi imaginación. Pero juraría que escuche ruido. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí no me gusta. Yo no soporto... Yo no soporto, básicamente, quedarme campeando en una zona. Fui muy mala para eso. A pesar de que ahora mismo el lugar en el que estoy es básicamente simple y llanamente perfecto. Me voy a poner en una de esas cosas de ahí arriba. A morir con calma y con cariño, ¿vale? No me odiéis, por favor, si muero. Al menos os he enseñado que he matado personas. ¡Oh, Dios mío! Por favor. Que esta sea la única que veis que si alguien nos dice he matado personas, os puede parecer bien. ¿Vale? Vamos a dejar aquí... Ese tipo de cosas fuera. No hay nadie en la roca. Esperando. Mira, aquí te puedes encontrar al Rey León, a Simba y todo eso. Mufasa y tal. Bueno, básicamente, para que entendáis, tengo una Scar que de arma es una de mis favoritas. Porque a pesar de que, por ejemplo, la AK, no la aquí, en fin. Está bien. Para mi gusto tiene demasiado retroceso. Y con esta no noto tanto. Que a lo mejor simplemente es algo mío a nivel mental. Pues puede ser. Solamente voy a subir aquí un momentito para vigilar un poco las distancias. Esta distancia está a salvo. Esta distancia también. Bueno. Tampoco es que logre... Una visión perfecta aquí, con tantos árboles. ¿Escuchasteis alguna vez las expresiones de los árboles tapan el bosque? Pues es tan real como la vida, a mí misma. Tengo miedo por mi vida y por eso soy una persona ahora mismo delicada. ¡Pim, pam, pum! Que dispara sola. Toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, ta... Bueno, voy a esperar a que se cierre un poquito más el círculo para ver a dónde me tocaría ir. Ahora, lo primordial para mí es encontrar un arma, un arma que me... O sea, un arma, perdón. Un arma, digo. Bueno, estoy un poco piripi para terminar. Piripi de locas, ¿vale? No, necesito un vehículo para recorrer grandes distancias y que todo el mundo sepa dónde estoy y me mate. ¿Pasos? No, eran los míos. Bueno, si escucháis a un perro ladrando, mi perro me da ánimo. Disparo medianamente cerca, pero no suenan de atrás, suenan de por la izquierda. O eso me pareció. Yo, a mí, lo que es escuchar y prever de dónde están disparando, se me da mal no, ¿vale? Lo siguiente. Me noto... Me noto en una posición un poco... Un poco débil. Sí, me noto en un punto en el cual cualquiera puede llegar y decirme... Pero, a ver, ¿tú quién te crees que eres? ¿Eso era alguien? ¡Eso es alguien! ¡Ay, que se note mi puntería de mierda! ¡Ay, concholes! ¡Quiero recarguer! ¡Cago en la mierda! Tengo que practicar con la mierda de ocho, no me odiéis. Bueno, él se marcha. Oye, es cuando me mete un tiro con la cara y me mata de una. Y yo, en plan, tuve todo el tiempo del mundo para matarlo. Joder, usé 10 malas y no le maté. Podría haberme campeado perfectamente de arma. ¿Pero es de francotirador? Para francotiriar. Yo sabía que había escuchado algo. Me orgullo. Se quedó muy atrás. ¿Cómo pude fallar tanto? Me puse un poco nerviosa, es cierto. Además, es que estoy acostumbrada a los tiros, a lo mejor, con la cara. Un reflejo francotirador cerrado. De ese rojo. Cerrado, digo. Cerrado, señullo la cabeza. Bueno, desde aquí, obviamente, no le voy a volver a ver. ¿Y este árbol es tan finito? Este árbol no me cobija lo suficiente. Yo voy así la mayoría del tiempo, arrastrándome. Por supuesto, no se está desangrando. Tiene un chaleco de nivel 2. El casco creo que era de nivel 1. Le pude intentar dar en la cabeza. Pero es que el problema es lo que digo. Este juego tiene caída de bala. Entonces, aún con una mira de .8, como la recojo tan poco, no he llegado a practicar. Entonces, no sé muy bien dónde tengo que disparar. Vale. Tengo uno por delante, uno por detrás. Me van a matar de una. Me van a matar por detrás. Ay, Dios. Tuve que quedarme dentro. ¡Fuera de aquí! ¡Esta es mi zona! ¡Mi territorio! Le di también un disparo, pero para nada. Joder. ¿Sabéis lo que noto? Mucha gente, de pronto. Muchas personas de manera repentina. Y eso no puede ser bueno. No sé si lo visteis, pero yo lo vi. Mierda, ¿dónde se fue? ¡Joder! 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 ¡Estaba ahí! ¿Por qué no? ¡Caos! ¡La mierda! ¡Hasta cuándo mejor lo tenía! ¡Estaba bien equipada! ¡Joder! ¡Mierda! Tuve que tomármelo con más calma. Bueno, en este juego hay que aprender varias cosas. Uno. ¿Cuándo saber disparar? Dos. Obviamente tener buena puntería. Saber que cada arma, pues, tiene un retroceso diferente. Que además, obviamente, el impacto puede ser menor. El daño que causa. Entonces, como tal, ya digo, jugar un poco con cabeza. ¿Yo qué pasa? Ahora estoy aprendiendo. Entonces, lo que intento buenamente también es, básicamente... Es, básicamente, aprender de diferentes formas. Hay veces que juego de una manera más tranquila. Caigo en una zona donde no va a existir movimiento. Y, a lo mejor, me paso 20 minutos sin ver absolutamente a nadie. Luego me da otra manera de jugar. Básicamente... Aún me fastidia por dentro la partida que acabo de echar a la basura. Es esto. Caigo en una zona donde sé que van a tirarse más, básicamente, para aprender a matar. Para intentar equiparme rápidamente. Que sea una partida que dure poco. Aunque no me importe morir. Si son 100, no me importa morir. La número 98. Con tal de, a lo mejor, aprender de diferentes cosas. A calmarme. A mantener la mente fría. Entonces, son cosas todas muy necesarias. Tú puedes ganar una partida sin matar a nadie. Lo digo porque yo lo he llegado a hacer. Puedes ganar una partida matando a uno, a dos. También lo he llegado a hacer. O puedes ganar una partida matando a ocho. Que también lo he llegado a hacer. Entonces, tienes que aprender un poco de todas las situaciones. Para luego, más o menos, intentar tomar la decisión correcta. Y eso, por supuesto, no significa que te vaya a salir bien. Porque puede ser que tu rival tenga mejor posición. Tenga mejor arma. Tenga mejor equipamiento. O simplemente que juegue esa partida mejor que tú. Yo esta la jugué mal. Básicamente porque puse dos veces muy clara cuál era mi posición. Y porque luego a ese tercero, cuando disparé, no me di cuenta de que había un pequeño montículo. Mi disparo se fue a ese montículo del mierda. Vio dónde estaba yo claramente. Aunque creo que ya sabía dónde estaba yo. O a lo mejor no me había visto. Lo cual era un buen momento para simplemente pasar del tema. Dejo esto ya por aquí hoy. Oh, Dios mío. Hasta la próxima y que todo vaya muy bien.